Y pues banda lo primero que van a hacer es entrar a la aplicación de Cancún Y van a buscar el lugar donde van a hacer el efecto Tiene que verse el enemigo banda Si o si se tiene que ver el enemigo Y pues un ejemplo yo lo voy a hacer aquí Luego de eso lo voy a hacer en superposición Agregar superposición Y van a agregar esta imagen que se la dejo en la descripción del video para que la descarguen Luego de que ya la agreguen La van a empequeñecer Y la empequeñecen del tamaño que ustedes quieran Y la ponen arriba del personaje, del enemigo mejor dicho Y aquí vienen y la hacen más pequeña El tamaño del clip Hasta donde ustedes quieren que llegue pues Luego de eso vuelven acá Donde empieza la imagen del logo del gran maestro Aquí Y lo que van a hacer es ubicarla ahí Encima del enemigo Y luego de eso le van a dar acá Y como ven ahí se marca una llave acá Un cue frame Luego de eso la van a mover Ahí la van a mover en que queda arriba del personaje Y van adelantando el video Y para donde vaya viendo el personaje Van moviendo la imagen del gran maestro Y así van adelantando el video Y cuando se vaya moviendo el enemigo Usted va moviendo la imagen del gran maestro Y pues gente esto ya no hay necesidad De marcar estos punticos Ya que esos punticos se van marcando solo En lo que ustedes mueven la imagen del gran maestro El punto se marca solo El único punto que era necesario marcar Era el primero De ahí para allá ya los demás Se marcan automáticamente Ya cuando ustedes mueven la imagen Para la cabeza del enemigo Ahí se marca automáticamente un punto Como pueden ver aquí vean Así que para que les quede eso claro Y pues ahí van adelantando el video Y según Panda se vaya moviendo el enemigo Ustedes van moviendo el logo del gran maestro Así hasta que terminen Y pues si una vez ya terminen Eso les quedaría así Muy épico la verdad Deja tu like Comenta cualquier cosa Y si eres nuevo suscríbete Y nos vemos hasta la próxima Bye